Lo que quiero comenzar diciéndole es que desde que uno conoce a Jesucristo la vida le comienza a mejorar Yo lo creo Cualquiera que diga que ahora en Cristo le va peor o está negando el favor de Dios o está blasfemando contra Dios y su palabra Todos nosotros desde el momento que conocemos a Jesús nos empieza a ir mejor De muchas maneras nos va mejor con Dios que sin Él Crea eso Si no compare como vivía antes A veces solo hacemos una suma y es la suma en el tema de los bienes No antes tenía plata Posiblemente antes lo que tenía era trampa Yo cuando me convertí al Señor tenía dos chequeras Ah no, una chequera, dos tarjetas de crédito Tenía negocios Pero lo que tenía era una de problemas Si Entonces a veces las personas comparan Pero solo colocan el tema económico y eso entre comillas para comparar Pero si tú comparas todo el paquete Te das cuenta que Desde que conocemos al Señor nos empieza a ir mejor Dios está restaurando la vida familiar de algunos de ustedes De hecho muchos de sus matrimonios han sido ya restaurados Muchos de ustedes han venido mejorando su vida A otros Dios les sigue mejorando sus ministerios Sus negocios Todo aquello que Dios ha traído a nuestra vida Es lo que yo llamo como la lonchera de Dios Diga conmigo la lonchera de Dios Si Cuando yo veo a un niño pequeño Que lo mamá o el papá Le empaca su lonchera Aquí está el juguito Aquí está la hamburguesita La papita La frutica Yo veo a Dios así con nosotros Todas esas bendiciones de Dios A la vida de nosotros Las podríamos llamar en esta mañana La lonchera de Dios ¿A cuánto le gustaría llamarle así? Si Y posiblemente usted en esa lonchera Ya Dios le ha dado cosas de esa lonchera Y todos los días Dios está interesado en bendecirnos ¿Está de acuerdo conmigo o no? Pero ¿Qué pasa con algunos cristianos? Van bien Van mejorando sus vidas Van creciendo espiritualmente Van creciendo ministerialmente Van creciendo económicamente Van bien Y de un momento a otro Deciden Patear la lonchera Y entonces ¿Sabe cómo le coloque a este mensaje? No patie la lonchera Dígale de enseguida No patie la lonchera Eso es lo que a mí me genera tristeza A veces Ver como la gente Patea la lonchera Ver como los cristianos Renuncian a la bendición de Dios Ver como los cristianos Empiezan a perder mucho De lo que han ganado con Dios Ver como los cristianos Retroceden en el propósito de Dios Ver como los cristianos Empiezan a dejar tirado Todo lo que Dios hace Y lo que Dios quiere hacer Y a eso le llamo Patear la lonchera Es lo que hacen los niños Pataletosos Y entonces Voy a compartirle en esta mañana Dos maneras Muy frecuentes De como los cristianos Patean la lonchera de Dios Si usted dirá Pastor Yo no pateo la lonchera Yo todos los días Soy más agradecido Pues yo le voy a mostrar Dos maneras Por la Biblia De lo que dice el Señor Para ver que usted No la patee Y si de pronto Hoy descubre Que está jugando Con la lonchera de Dios Entonces Como que se frene Y se contenga Porque yo creo que hay algunos Que están haciendo esto Con la lonchera de Dios La están patiendo Hay otros que están así A punto Así como cogiendo impulso Si Y hay unos que le han pegado Una patada a la lonchera La lonchera está lejos Vaya conmigo a Deuteronomio Capítulo 8 Y vamos a mirar Estas dos maneras Dos maneras Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 10 Reina Valera Vamos a ver Un par de versículos Si Y vamos a ver Que dice la Biblia Y como serían Estas dos maneras Dice aquí En el versículo 10 Y comerás Y que Y te saciarás Y bendecirás A Jehová tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado Versículo 11 Este texto es muy conocido De mi hermano Versículo 11 Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Y sus estatutos Que yo te ordeno Hoy La primera manera De patear la lonchera De perder la bendición De retrasar De retrasar El favor De Dios Tiene que ver Con olvidarse De Dios Hoy es muy frecuente Hermano Que la gente Empiece a olvidarse De Dios Y olvidarse De Dios Significa Alejarse De Dios La gente La gente Empieza A olvidarse De Dios De su palabra De sus favores De sus promesas Y Dios Siempre viene Advirtiendo Este peligro Constantemente En la Biblia Dios advierte Ojo Ojo No te vayas A olvidar De mi Cuídate De no olvidarte Cuando uno lee Los salmos Cuídate De no olvidarte Olvidarnos De Dios Nos va a traer Muchísimos Problemas Un alejamiento De Dios Pero sigamos Leyendo Versículo 12 Dice No suceda Escuche No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Escucha Hay un No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Versículo 13 Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieres Se aumente Versículo 14 Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Escúcheme Cualquiera De nosotros Tiene el peligro De alejarse De Dios Cualquiera Váyale bien O váyale regular O váyale como le vaya Cualquiera de nosotros Está en peligro De alejarse De Dios Pero aquí En este pasaje Advierte A los que le va bien Y habla de algo Que le va bien Económicamente Dice Aquel que No suceda Que comas Y comas Bastante Edifiques Casas Y que tus vacas Se aumenten Tu plata Se multiplique Tu oro Se multiplique Y todo Se te aumente Y entonces Se te enorgullezca El corazón Y te olvides De Dios Algunos Llegaron al Señor A veces Si Con una mano atrás Y la otra también Así llegaron muchos Al Señor Si En una condición Lamentable Espiritual Emocional Y a veces Hasta económica Así Llegamos Muchos Al Señor Y en el transcurso De tres Cuatro años Dios empieza A levantarte Dios empieza A posicionarte Dios restaura Tus emociones Dios te restaura Espiritualmente Porque antes No sentías Sino al mundo Y el deseo De las cosas Terribles Y ahora puedes sentir La presencia De Dios Significa que Espiritualmente Dios te restaura Algunos llegaron Sin nada Al mano Sin nada O posiblemente Sin ni siquiera La idea De comprarse Una bicicleta Hoy tienes Una casa Hoy tienes Un carro O si no tienes Un buen trabajo Y eso es lo que Está diciendo ahí Dios comienza A bendecirlos Y dice Y se enorgullecen Y se van olvidando De Dios Y el Señor dice Cuídate de eso Entonces alguien dirá Pastor y como saber Que nos estamos Alejando de Dios Bueno Eso es sencillo Lo hemos hablado Muchas veces Usted se va a dar cuenta Cada uno de nosotros Sabe Cuando se está Enfriando Cada uno de nosotros Sabe Cuando se está Olvidando de Dios Cada uno de nosotros Sabe Usted puede que venga A la iglesia Y trate a veces Y trate a veces De engañar al pastor O a su líder Pero tarde que temprano Se evidencia De que usted Se ha venido Alejando de Dios Usted ya ora Menos posiblemente Antes oraba Con ganas Con pasión Se levantaba Caminaba Oraba Ahora Ahora Que difícil Hermano Antes orabas En lenguas Poderosas Ahora Oras En lenguas Roncosas Si Ya te pones A estudiar La Biblia Y te da sueño Yo me quedo Aterrado Hermano Como hay cristianos Que pueden ver Televisión Cinco horas Y no les da sueño Pero se agarran A leer la Biblia Si Y en cinco Diez minutos Tienen un sueño Tremendo La Biblia Es tu mejor Sonífero Para Y eso Es una evidencia De que tú Te estás alejando De Dios La palabra De Dios Ya no te emociona Ya no quieres Encontrar nada En la palabra Ya nada Y lees Y dices Ah si ya eso lo oí Y lees otra cosa Y dices Ah si ya eso escuché Ah y lees otra cosa Y dices Ah si ya eso prediqué Y sabes algo La palabra de Dios Cada mañana Y cada día Tiene que ser viva Para mí Así la haya leído Diez Quince veces Dios todos los días Me podría hablar Del mismo versículo Si quisiera Si yo estuviera Conectado con él Como darme cuenta Sencillo Van dejando De congregarse Como saber Que me estoy alejando De Dios Pues ya Como dije El martes El martes Creo que fue que dije Algunos ya Les da lo mismo Congregarse Cada ocho días O no congregarse Ya a ti no te duele Faltar quince días Tres semanas Y venir cada dos O tres semanas Esa es una manera De alejarse De Dios No me diga Que no Que yo estoy bien Que lloro en la casa Esa es una manera De alejarse De Dios Lea la Biblia Y verá lo que dice De congregarse Si Cuando usted empieza A dejar de servir De diezmar Cuando ya no le emociona La alabanza Si Usted empieza A mirar el reloj A ver a que horas Acaba esto Si Allá está ese señor Otra vez hablándome Cuando usted le incomoda Estas dos horas La silla le calienta Usted quisiera salir Si Todas esas son señales De que usted se está Alejando de Dios Mire cuando una persona Se está alejando de Dios No lo acepta Es curioso A nosotros aquí nos pasa algo Si Personas que llevan Dos, tres semanas Sin congregarse O hasta más Un mes Y lo llamamos Y a veces han dicho Que Yuli Es intensa Que Yuli es canzona Llamando a la gente Y yo le digo Yuli no se preocupe Es mejor que Que aquí en la tierra Le digan canzona E intensa Pero que en el cielo Digan que usted los buscó Que usted los quiso Que no se fueran al mundo Porque lo llama Yuli Porque lo llama su líder Porque lo llamamos nosotros La pastora Sabe Cada semana Me siento con la pastora Y con Yuli A hacer unos listados De algunos de ustedes Que no vienen Durante una semana Y a la semana siguiente Tampoco Y de ahí Determinamos llamarlos Pero sabe Que es lo sorprendente Cuando la persona Se está alejando De Dios Ni siquiera Lo acepta Ni siquiera Se da cuenta No acepta Se enoja Si alguien le dice Mire usted está Yo de Dios Porque no fui a la iglesia En dos semanas Así le contestan A uno Y sabe Que nos han dicho Yo estoy bien La iglesia La que están mal Son fanáticos Así nos dijo Una persona una vez Que nosotros estábamos mal Porque nos congregábamos Martes y domingos Cuando una persona No se congrega Y lo llamamos Dice No yo estoy bien Yo estoy bien Si Incluso una vez Alguien nos dijo Ustedes son los que Han cambiado mucho La iglesia ha cambiado mucho Como si que eso fuera Un argumento Para nosotros No congregarnos Dice que la iglesia Ha cambiado mucho Y dice Algunos hermanos Ya han cambiado mucho Es muy raro Los hermanos El raro es usted Que no se está congregando Que se está enfriando ¿Me está entendiendo? No Y la iglesia O algunas personas De la iglesia O que te llamen De la iglesia O la gente de la iglesia Te empieza a fastidiar Esa es una evidencia Si hay alguien De la iglesia Por tu casa Y te quiere saludar Ya no le quieres Dar la cara Ya te fastidia Que te vea un hermano Si No les gusta Que lo llame el pastor Si De hecho Algunas personas Empiezan Cuatro semanas No vienen Y se están alejando Y se están alejando Y yo quiero hablar con ellos Y a veces No quieren hablar conmigo No sé Si será pena Cuento del diablo Pero lo que si sé Mi hermano Es que te estás alejando Y te estás olvidando Y esa es la primera Forma de patear La lonchera Te cuento algo Si te alejas de Dios Vas a patear Las bendiciones de Dios Vas a patear La lonchera de Dios De eso se trata Este mensaje Versículo 17 Mire lo que dice El versículo 17 Cuando te va bien Cuando te va bien No vayas a decir En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Usted no se vaya A creer eso Mi hermano Es que a algunos Les va bien Y en seis meses En un año O en dos años Y empiezan a creer Que ellos son Los que están Proveyendo la lonchera Que a usted Le está yendo bien Por el negocio Porque usted Suertudo Buena gente Por la cara que tiene Le está yendo bien No Dios está diciendo ahí No vayas a decir En tu corazón Que fue tu poder Y tu fuerza Porque sigue siendo Él El que te ha dado El poder ¿Estamos de acuerdo o no? Si tienes un empleo Escucha Un negocio Un carro Un techo Una casa Un bocado de comida Es por Dios Es Dios Quien te ha bendecido Es Dios Hay que tener cuidado De creer que lo que has conseguido Es por tu mano Incluso Una vez alguien me dijo Pues a mí No me está yendo tan bien Voy antes como de para atrás Y le dije Hermano Si así llegara a ser Imagínese Si con Cristo Va de para atrás ¿Cómo sería sin Él? ¿Cómo sería la caída entonces? Y en esos casos ¿Sabe lo que uno tiene que revisar En su corazón? Es si no hay pecado Porque el Dios que yo conozco Es fiel Y el Dios que yo conozco Cumple Y el Dios que yo conozco Bendice Y el Dios que yo conozco Prospera Aló Versículo 19 Mira esto tan fuerte Que dice el Señor aquí La advertencia de Dios Es muy clara y contundente Porque estarás Porque estarás pateando Las promesas de Dios De ahí que algunos No han entendido esto Olvidarse de Dios Es muy peligroso Dígale al de enseguida Olvidarse de Dios Es mortal Cuando a mí me preguntan A usted de que le da miedo Yo digo Yo podría hacer una lista grandota De cosas que me da miedo De muchas cosas me da miedo Si usted cree que a mí no me da miedo A mí me da miedo De muchas cosas Pero sabe a que le temo mucho A llegar algún día A apartarme de Dios Yo no sé Si usted haya hecho esto Pero le voy a contar Que hice yo una vez Una vez Lo he hecho dos veces Una vez Oré al Señor Y le dije Señor Te voy a pedir algo Muy especial Me arrodillé Y le dije Señor Si algún día Como en la Omnisciencia de Dios ¿Sabe lo que es la Omnisciencia de Dios? No perdón ¿Sabe lo que es la Presencia de Dios? No presencia La presencia de Dios Es que Dios Conoce todas las cosas Antes de que pasen Eso significa La presencia de Dios Presencia No presencia Y yo le dije Señor Como tú conoces Todas las cosas Yo te voy a pedir Un favor Muy especial Si algún día Tú sabes Que yo me voy A apartar de ti Yo te pido El favor De que me lleves Antes De que yo me aparte Y ese Y ese Y ese Si sería Uno de los Deseos Más grandes Que Dios Me podría Cumplir A mí Antes de irme Apartar De él Si Que el Señor Me lleve Porque me voy A ir con él Porque de las cosas Que me da temor Es de olvidarme De Dios De que algún día Me aparte De Dios Yo sé Que el apartarse De Dios Y el olvidarse De Dios Es muy peligroso Voy a mencionarle Algunas consecuencias Terribles De olvidarse De Dios Una de ellas Es que se pierde La capacidad De escuchar Al Señor Se pierde Se pasa algo Que yo le llamaría Como un entumecimiento De la conciencia Cuando tú te empiezas A apartar de Dios Y a olvidar de Dios Tú pierdes La capacidad De escucharlo Por eso es que Hay personas Que le dicen A uno Yo hace rato No escucho Bueno a veces Es porque no está Sintonizado con él Pero muchas veces Es porque te has venido Olvidando Alejando de Dios Otra cosa Que es una consecuencia Muy triste Es que uno Cuando se aleja De Dios Se aparta De la voluntad De Dios Si Y empezar Empezarás A tener una Influencia negativa Sobre las demás Personas Cuando uno se olvida De Dios Comienza Timonio Y comienza A ser problema Y sabe algo Alejará A las personas Que más lo aman A uno Si tú te alejas De Dios Sabes que va a pasar Alejarás A las personas Que más te aman Sin contar el hecho De que se pierde La salvación Tu vida Se va a arruinar Tus finanzas Comenzarán A retroceder Esto es terrible Yo me pongo Podríamos Es apocalíptico Uno decir Todas las consecuencias De olvidarse De Dios Pero en conclusión A todas esas Yo le llamo Patear La lonchera De Dios Amén Y la segunda Manera Porque quiero Ir rápido Quiero que vayas A Génesis Entonces que nos Quede claro Que la primera Manera De patear La lonchera Tiene que ver Con que Dígamelo Dígalo duro Con que Con olvidarse De Dios Dígale De seguida Nunca Vamos Dígale Nunca Te vayas A olvidar De Dios Adriana Y Flower Hoy se casan Y cuando uno se casa Todo es bonito Y comienza bien Si Nadie se casa Para tener problemas Si Pero la vida Tiene problemas Y los matrimonios También Pero nunca Se vayan A olvidar De Dios Porque el día Que se olviden De Dios El matrimonio Es más difícil Si el matrimonio Teniendo a Cristo Es difícil Imagínense Sin Dios De acuerdo No se vayan A olvidar De Dios Él fue El que les ha dado Esta bendición Este privilegio Esta oportunidad A ambos Entonces Nunca vayan A sacar Al Señor De sus vidas Yo conozco Gente que se ha Casado En iglesias cristianas Hoy están En el mundo Y saben Como están Separados Si Lamentablemente Cuando uno Saca a Dios De su vida O de su matrimonio Entonces Las cosas Se van a derrumbar La segunda manera Tiene que ver Con esta Génesis 26 Versículos 1 2 Y ahora veremos Otros versículos Versículos 1 Y 2 Voy a leerlo En la versión Dios habla hoy Voy a esperar Que encuentre Génesis Génesis Después del índice En ese tiempo Hubo una gran Escasez de alimento En toda aquella región Además de la que hubo Cuando Abraham Aún vivía Por eso Isaac Se fue A Gerar O Gerar Como quiera Donde vivía Abimalé Rey de los Filisteos Allí Allí el Señor Se le apareció Y le dijo No vayas a Egipto Quédate donde yo te diga Diga conmigo No vayas a Egipto Quédate donde yo te diga La segunda manera De patear la lonchera Es moverte Del lugar Donde Dios Te colocó Como dije Moverte Del lugar Donde Dios Te puso Míreme por favor Isaac Quería ir a Egipto Ir a Egipto En ese tiempo Era conveniente Egipto era Uno de los países Que más prósperos Estaba Y había una hambruna Tremenda Después de los tiempos De Abraham Dice la Biblia Isaac dijo Donde me voy Isaac quería ir a Egipto Cuando uno lee El capítulo anterior Y todo se da cuenta Que Isaac Quería ir a Egipto Ir a Egipto Era una buena opción No era una mala opción Pero termina En Gerard En una región Filistea Y el Señor Se le aparece ahí Y le dice No vayas a Egipto Si Y entonces yo Lo que me pregunto es ¿Por qué Dios interviene En la vida de Isaac Y en la vida De otros hombres Para decirle No desciendas A tal parte No vayas a tal parte Quiero que te quedes Ahí O aquí O allí ¿Sabe qué significa eso? Dios siempre Ha estado interesado En posicionarnos En lugares Específicos Y determinados Dios Es quien debe Escoger el lugar Donde estemos Oh yo esperaría Un amén Dios es quien Debe escoger El lugar Donde yo esté Dios debe Hacer eso Ayer tuve La oportunidad De estar predicando Por allá En una convención De una iglesia Que me invitaron Estuve en la mañana Predicando en esa convención Y predicaba Sobre Sobre el reino Y predicaba Un principio Que tiene que ser Claro en medio De nosotros El principio Es en el reino De Dios Solo hay un rey Jesucristo Es el rey Y si Jesucristo Es el rey En el reino Entonces todos Los demás Somos súbditos Del reino Y todos los demás Lo único Que podemos hacer Es obedecer Al rey Y sujetarnos Al rey Pero yo veo Muchos cristianos Que no han entendido Ese principio Y cantamos Él es el rey El rey De mi vida El rey De no sé qué Y hacemos lo que queremos Nos movemos Como si fuéramos Nosotros Dueños de todos nosotros Nos movemos No como los súbditos De un rey Sino como si Que fuéramos Iguales al rey Y por eso Es que tenemos Tantos problemas Ese lugar Que Dios Determina Para cada uno De nosotros Es clave El lugar Puede ser La empresa Donde Dios Te puso A trabajar Tal vez Si tú le dijiste Señor Dame una empresa O quiero este empleo Y Dios Te metió ahí A ese lugar A esa empresa Ese puede ser El lugar Donde Dios Te puso El lugar Puede ser O debe ser La iglesia Donde Dios Te colocó Yo no sé Cómo llegaste aquí Pero si tú Llegaste Porque fue Voluntad de Dios Y Dios Te colocó Entonces Este es el lugar Donde Dios Te puso El negocio Que Dios Te dio El ministerio Donde Dios Te puso A servir Que clave Es Eso hermano Hoy yo encuentro Mucha gente Sirviendo En los ministerios Que Dios No le dio Y entonces Encontramos A los profetas Queriendo tener Iglesia Y ser pastores Encontramos Entonces A los evangelistas También queriendo Tener iglesia Y ser pastores Hoy parece Que nadie Quiere ejercer El ministerio Que Dios Le dio Si Dios Te llamó A ti A un ministerio En específico Ese es el lugar Donde Dios Te puso Si Dios Te llamó A ti A ser inversionista En el reino De Dios Ese fue el lugar Que Dios Escogió Para ti Si Dios Te llamó A ti A ser empresario Tú debes Ser un empresario Aló Tú no tienes Por qué Meterte Al pastorado Ah que es Que en la iglesia Dicen que todos Somos pastores Si pero Dios Te llamó A ti A ser empresario Tienes que ser Empresario Me está entendiendo Y llega y le dice El señor A Isaac Quédate Donde yo Te diga Tremenda orden Que Dios Le da A Isaac Muchos cristianos No han entendido Este principio De bendición Debemos quedarnos En el lugar Que Dios Determine Para nosotros Amén o no Oramos Para que Dios Nos ubique Para que Dios Nos abra Una puerta Y cuando Dios Nos ubica Y nos abre La puerta Entonces nosotros Nos movemos De ese lugar Sin permiso De Dios Y eso se llama Rebeldía Ahora pastor Dios me puso A mi en un negocio Y será que entonces Nunca me va a mover De ese negocio No estoy diciendo eso Dios te puso A ti en ese negocio Y cuando Y cuando Dios Te quiera mover El te dirá Y tu orarás Y sentirás Y hablarás Y Dios No juega Escondidas Con nosotros Y Dios te dirá Es el tiempo De moverte Es el tiempo De salir De este empleo Porque a Isaá Luego le dijo Es tiempo De irse De Gerar Así lo hará Dios Dios te colocó En una iglesia Y lo que tú Debes hacer Es si te quieres Mover Orar a Dios Y decirle Señor Tú quieres Que yo me vaya Este es el tiempo Mío para irme A que lugar Debo irme Y entonces Dios lo confirmará Dios te lo dirá A ti Y seguramente Dios se lo dirá A tu pastor A la autoridad Que Dios te puso Y dará paz Y te irás bien En estos días Una hermana De aquí Preciosa Hermana Yo la conozco Desde que llegué Aquí Nueve años Preciosa La amo Aquí está ella Si Fue y me dijo Pastor Llevo meses Sintiendo que Dios Me dice Que me vaya A otro lugar Donde están mis hijos Y me congregue allá Y sabe que sentí yo Que era de Dios Y le dije Te voy a bendecir Le vamos a hacer Una despedida Porque así es Que uno se debe mover Porque No por emociones No por pataletas No por rabietas Es que me molesté Es que no me gustó El coso verde Que pusieron Si lo hubieran puesto azul Y me voy No Es cuando uno Dios le confirma Que se debe mover Pero mientras Dios No te confirme A ti eso Tú no lo debes hacer ¿Estás de acuerdo conmigo? No Muchos cristianos Se mueven de la iglesia Donde Dios los puso Sin que Dios Les haya dado permiso De irse al lugar Y piensan Que eso no les va a traer Consecuencias negativas Hermanos Si te va a traer Esa es una manera Muy particular De patear la lonchera Si Jesucristo Es mi rey Yo ya no puedo hacer Lo que yo quiero ¿Está de acuerdo conmigo o no? Si usted me pregunta Yo también me he querido Ir de ciertos lugares En alguna oportunidad Me quise ir de aquí En alguna oportunidad La región Me ofreció otra iglesia Cuando esta iglesia Era muy pequeña Y fui o rey Y el señor Me dijo no Este es el lugar Donde te puse En otra oportunidad Me perfilaban Para ir a abrir La iglesia de España Y yo me arrodillé Y el señor Me dijo Este sigue siendo El lugar Donde te puse Si fuera Porque uno quisiera Yo me he querido Ir de algunos lugares Pero cuando he ido A Dios Dios no me ha dicho eso Dios no me ha dicho eso Hace muchos años Les conté una vez Yo me iba a ir De la iglesia Cruzada Cristiana Donde estaba Por un problema Que tuve con uno De los de la junta Y un predicador Y fui Y estuve ocho días Sin querer ir Y fue un amigo Y me visitó Y me habló fuerte Si Y me dijo En esa iglesia Nadie es perfecto Ni tu tampoco Si Y me dijo Y si Dios No te permite No puedes hacerlo Y sabe algo Yo estaba nuevo No tenía sino un año Y lo más tremendo Y lo más tremendo Es que Oré a Dios Y le decía Señor A cual iglesia Me voy A cual iglesia Me voy A cual iglesia Me voy Y cada que le hacía La pregunta Lo único que venía A mi Era la iglesia Donde estaba No me dejó ir Que hubiera pasado De mi vida Si me hubiera ido De Cruzada Cristiana En ese tiempo No sé Pero lo que si sé Es que Dios Tenía un propósito Conmigo Aquí en esta misión Hasta el día de hoy Lo está desarrollando Me está entendiendo O no Entonces La orden que le dan A Isaá Es Quédate Donde yo Te diga Y mire El versículo 3 Y por ahora Escuche Y se lo aclara Por ahora Sigue viviendo En este país Yo estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti Y a tus descendientes Les voy a dar Todas estas Tierras Así cumpliré La promesa Que le hice A tu padre Abraham Versículo 6 Entonces Isaá Se quedó En Era Donde se quedó Donde Dios Le dijo Aunque Él quería Ir a Egipto Isaá Terminó Quedándose Donde Dios Le dijo Que se quedara Y este Y este va a ser El secreto De que Dios Bendijera De esta manera Isaac En una tierra Filistea En una región Filistea Donde no había Muchas posibilidades De bendecir a un extranjero Judío Isaá Y Isaá Fue Grandemente Bendecido Si usted Lo puede leer Tan bendecido Que dice Que los Filisteos Le tenían Envidia A Isaac Pero me pregunto ¿Por qué? Dios Promete Bendecirlo Ahí Escúcheme Si Dios Te bendice En un lugar Puede ser Porque Dios Te puso En ese lugar ¿Me estás Entendiendo O no? Si Dios Te bendice En un lugar Es porque Te cumplirá Las promesas En ese lugar Si Dios Te dice Que te quedes En el empleo Que tienes Aunque no te guste La cara De tu jefe Aunque no te guste Madrugar Aunque no te guste Muchas cosas Si Dios Te dice Que te quedes Ahí Quédate ahí Porque Dios Va a hacer Algo ahí Hoy me sorprendo Con que facilidad Los cristianos Patean La lonchera Laboral Me quedo Aterrado Personas Que vienen Y le dicen A uno Pastor Oré por mi Que estoy buscando Empleo Y que pasó No, no tenías Un trabajo Bueno Si No, pero en esa Empresa creen Que a uno Se la van a Venir a montar Y yo tenía Un jefe No, eso así Relojero Y que No, y yo no Yo no Para mi el único Rey es Jesucristo A mi nadie Me manda Y entonces Que No, le canté La tabla Y me fui Que bonito Andan Andan Dejando El evangelio Avergonzado Por todas Partes Usted cree Que eso Es de un Cristiano Mi hermano Si Y posiblemente Usted oró Para que Dios Le diera Ese empleo Y Dios Lo metió Ahí Para que usted Terminara Pateando El empleo Que Dios Le dio Y sabe Que pasa Después los veo Cuatro y cinco Meses Sin empleo Si Dios Te puso En ese Ministerio Tienes que Quedarte En el Ministerio Que Dios Te dio Pero que a mi Me gustaría Ser predicador Pero Dios Te llamó Al tema De los Niños O al tema De las Sillas O al tema De que se yo De cantar Dios te llamó Quédate en el Ministerio Que Dios Te puso Yo creo Que aquí Hay ministros Pastores En medio De usted Hay muchos Pastores Y están Tratando De ser Empresarios Y van Contra El propósito Igual Creo Que hay Muchos Empresarios Y están Tratando De ser Pastores Si Dios Te llamó En una Parte Te tienes Que quedar En el Lugar Donde Dios Te puso Salvo Que Dios Cambie Las Condiciones ¿Está De acuerdo O no? Versículo 12 Mire lo que dice De la bendición De Isaab Dice Ese año Isaab Sembró En aquel Lugar Y recogió Muy Buena Cosecha Pues el Señor Lo bendijo Versículo 13 Se hizo Muy rico Y llegó A tener Muchas Posesiones Versículo 14 Eran tantas Sus ovejas Y vacas Y tantos Sus siervos Que los Filisteos Le tenían Envidia Hermano Dios bendijo A Isaab De una Manera Sobre Abundante Pero me Pregunto ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cuál fue El secreto De que Dios Lo bendijera En una Región Filistea Enemiga? ¿Cuál fue El secreto De todo Esto? Isaab Se quedó Donde Dios Lo puso Obedeció Se quedó Ahí No quería Pero ahí Se quedó Y yo vengo A decirle De parte De Dios No se mueva De manera Unilateral Porque patea La lonchera De Dios Donde Isaac Se mueva De Gerard No estaríamos Leyendo Esta bendición Porque a Dios 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 es así ¿Cómo saber Pastor Que Dios Me puso En un lugar? ¿Cómo saber? Yo quisiera Saber Si Dios Me puso En ese Empleo Si Dios Me puso En ese Ministerio Si Dios Me puso En esta Iglesia Si Dios Me puso Aquí En este Lugar ¿Cómo Saber Eso? Hombre Mire Voy a decirle Algo Antes de Contestarle Esa Pregunta En cosas Tan sencillas Como Hasta Donde Vivir De pronto Diciendo Señor Yo debería Vender Esta Casa Pero ¿Sabe Por qué No lo He 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 Sentido La Respuesta De Dios No he Tenido El permiso De Dios Porque Yo le Dije Señor Que me Diera Esa Casa Entonces Él Me dio Esa Casa Y Él Me dio Ese Lugar Para Vivir Y ¿Sabe Cómo Quisiera Moverme De ahí Que Dios Me Diera La Paz La Seguridad Me iría Con toda La Certeza Me está Entendiendo Lo que Le quiero Decir En cosas Tan sencillas Hermano Como donde Vivir Se necesita Que Dios Nos Ubique Deje De moverse En sus Fuerzas Deje De moverse Por sus Emociones Por sus Rabias Por sus Pataletas Por sus Inconformidades Todo eso Es rebeldía Y todo eso Lo que hace Es dañar La bendición De Dios Entonces Cómo Saber Que Dios Lo puso A uno En un Lugar Y yo Tengo Varias Señales Una De las Señales Es que Dios Comienza A bendecirlo A uno En el Lugar Donde Dios Lo puso A uno Si Uno Si usted Está aquí Y Dios Lo ha Bendecido Dios Ha restaurado Algo Dios Le ha Ayudado En algo Dios Le ha Servido En algo Entonces Esa 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 De las Señales Correcto Salvo Mantengan Desobediencia Pero si Dios Comienza A bendecirlo En esa Empresa Donde usted Está Trabajando Si No Bendecirlo No es que Usted le caiga Bien a la Gente Bendecirlo Es que Dios Lo sostiene En ese Trabajo Su Trabajo Sale Bien La Gente Que tiene De verdad Que ver Con algo Importante Para usted Lo va A ascender Dios Se encargará De ascenderlo Si usted Va bien En esa Empresa Entonces Lo más Seguro Es que Dios Lo puso Ahí Si Dios Le dio Un ministerio Y en ese Ministerio Dios Lo bendice Entonces Dios Lo puso Ahí Si usted Es un Empresario Y usted Ve que Hace Cosas Así Y Dios Lo bendice En sus Negocios Pues Entonces Dios Lo puso A ser Empresario Pero Aquellos Hermanos Que No son Capaces De vender Un billete De Diez Mil En Tres Si Insisten En ser Empresarios No Tiene El Don Es más Probable Y Escúcheme Algo Y en la Lógica De Isaac Era más Probable Que A Isaac Le fuera Bien En Egipto En La Lógica De Isaac Estoy Seguro Que Isaac Y Cualquiera Que Estuviera En Ese Tiempo Hubiera Dicho Yo Me Voy A Egipto Usted Vio Lo Que Le Paso A Mucha Gente Entre Los Años 2005 2008 2009 Mucha Gente Se Fue Para España Porque La Lógica Les Decía Que En España Iban a Ser Bendecidos Cantidades De Latinoamericanos Están En España Sin Nada Sin Nada Viviendo Terrible Claro Que Cuando Ustedes Los Llaman O Algunos Que Los Llaman Ellos Les Dicen Que Están Bien Pero Yo Pude Ver Cómo Viven Muchos De Ellos Mal Cantidades De Mujeres Latinas En Prostitución Si Porque La Gente Cree En Su Lógica Que Este Es El Lugar Pero Esto No Se Trata De La Lógica Sino De La Obediencia De La Palabra De Dios Si Dios Bendijo A Isaá En Una Tierra Más Difícil En Una Tierra Que Menos Posibilidades Traía Mire Le Voy A Decir Algo Que Usted Conoce En Poquito Cuando Dios Me Trajo Aquí A Este Lugar Hace Nueve Años Dios Yo me Acuerdo Que Estaba Por Aquí La Iglesia Para Los Que Se Acuerdan Era Este Pedacito Si Se Acuerdan O No Aquí Habían Unos Baños Había 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 Cocina Y La Iglesia Era Este Pedazo Este Pedazo De Aquí Ahí Estaba El Altar Y Yo Estaba Sentado Por Aquí No Había Mucha Gente Ese Día Que Vine Por Primera Vez Y Resulta Que Yo Estaba Sentado Ahí Y Yo Estaba En Mi Corazón Dolido Porque Dios Me Había Movido Del Lugar Donde Yo Estaba Si Yo Me Vine Porque Dios Me Habló En El Mes De Febrero Me Dijo Tú Te Moverás Y Me Mostró Un Sitio Y A Mi Eso Me Dolió Yo Decía Por Por Que Tengo Que Salir Donde Lugar Donde Yo Estaba Yo Estaba Bien Yo Me Sentía Bien En La Iglesia Central Yo Decía Mis Sueños Están Aquí Y Todo Eso Que Algunas Veces He Contado Pero Esto No Se Edifica Ilustra Lo Que Estoy Diciendo Pero Yo Me Vine Obedeciendo A Dios Y Cuando Llego Aquí Ese Domingo Y Yo Veo Tan Poquita Gente Yo Veo Esos Dos Muchachos Haciendo Mímica En La Alabanza Porque Nunca Les Escuche La Voz Si Entonces Yo Me Quedo Aburrido Yo No Sabía Ni En Que Estaba Pensando Y Cuando De Un Momento A Otro El Señor Me Dice Aquí Te Traje Esta Esa 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 Tierra Que Te Di Y Me Entró Susto Levanté Mi Mano Y Le Dije Señor Yo Acepto La Tierra Que Me Diste Si Y Me Acuerdo Que La Semana Siguientes Cuando Vine Esa De Verme Aquí Yo Me Sentí Aquí Empezando De Nuevo Después De Todo Lo Que Yo Había Servido Al Señor En Ese Lugar Y De Lo Que Dios Había Hecho En Ese Lugar Yo Empezar Y Yo Me Sentía Triste Y Lloraba Pero Dios Me Dijo Aquí Te Puse Y Yo Me Quede Aquí Y Yo Le Pregunto Que Hubiera Pasado Que Hubiera Pasado Si Yo No Me Quedo Aquí Si Yo Digo No No Acepto Yo Me Voy Para Otra Parte O Me Quedo Donde Este Nunca Yo Hubiera Tenido Ni Siquiera El Favor De Dios Como Lo He Tenido En Estos Nueve Años Dios Aquí Nos Ha Bendecido A Nosotros Y A Ustedes Y Dios Aquí Nos Seguirá Bendiciendo Porque Aquí Nos Puso Me Está Entendiendo Entonces Uno No Puede Moverse Por Tristezas Por Emociones Por Lo Que Quiera Uno Tiene Que Obedecer A Dios Y Yo Tengo Una Frase Que Muchas Veces He Repetido Cuando Uno No Está En El Lugar Que Dios Quiere Uno Está En El Lugar Que El Diablo Quiere Punto Cuando Uno No Está Donde Dios Lo Puso A Uno Uno Está Donde El Diablo Quiere Yo Tenía Claro Eso Yo No Podía Quedarme Donde Yo Quería Sino Donde Él Había Dicho Que Tenía Que Moverme Y Voy A Terminar Este Mensaje Mostrándole Dos Tres Rápidas Consecuencias De Moverse Del Lugar Donde Dios Lo Coloca Uno Mire Éxodo 13 Mira Estas Terribles Consecuencias Cuando Uno Se Mueve Del Lugar Donde Dios Lo Coloca Uno Éxodo 13 21 22 Dice Y Jehová Iba Delante De Ellos De Día En Una Columna De Nube Para Guiarlos Por El Camino Y De Noche En Una Columna De Fuego Para Alumbrar Les A Fin De Que Anduviesen De Día Y De Noche Versículo 22 Nunca Se Apartó De Delante Del Pueblo La Columna De Nube De Día La Columna De Nube Que Era Lo Que Hacía Dice Ahí Que Lo Guiaba Si Ellos Hubieran Querido Salir De La Columna Habían Perdido La Guianza De Dios Y Una De Las Terribles Consecuencias De Moverse Del Lugar Donde Dios Lo Puso A Uno Es Que Se Pierde La Guianza De Dios Se Sucede Esto Con Muchos Hermanos La Dirección De Dios Dios Siempre Está Guiando Dirigiéndonos Pero Cuando Usted Se Mueve Del Lugar Lo Que Sucede Es Personas Que Se Van De La Iglesia Luego Pasan A Otra Iglesia Luego A Otra Hasta Que Llegan Al Mundo Esto Que Le Estoy Diciendo Es Verdad Creo Que Ustedes Lo Viven Con Algunos De Sus Conocidos Los Que Se Van De Un Trabajo Como Dije Ahorita Por Rabia Luego Un Poco De Tiempo Luego Andan Sin Rumbo Luego Uno Se Entera No Que El Hermano Tal Está En El Mundo O Está En Una Secta En Estos Días Me Dí Cuenta De Un Líder De Nosotros De Aquí Que Hace Dos Años Se Fue De La Iglesia Está En Una secta Tremendo Que Los Líderes Cristianos Vuelvan No Solo Al Mundo Sino A Las Sectas Eso Hablaría Muchas Cosas Y Sería Para Otra Predicación Pero Sabe Que Lo Que La Persona Perdió La Dirección De Dios La Guianza De Dios Que Más Se Pierde La Protección De Dios La Nube Lo Que Hacía Era Proteger La Nube De Día Los Protegía Del Calor De Noche El Frío Los Protegía Hay Unos Pasajes Para Que Lo Lea Donde Dice Tremendo La Nube Se Colocaba Entre Los Israelitas Si Y Los Pueblos Enemigos Y Ellos Los Enemigos No Podían Ver Mientras Que Los Israelitas La Nube Los Alumbraba Si Y Yo Pienso Que Esa Protección De Dios Es La Que Se Pierde Cuando Usted Se Mueve De El Lugar Donde Dios Puso Se Pierden Hasta Las Que Ya Recibido Personas Que Ya Habían Recibido Una Bendición Estaban Recibiendo Pierden Pateaste La Lonchera Se Pierden Las Bendiciones Que Dios Tiene Para Ti En Ese Empleo En Ese Ministerio En Ese Negocio En Esa Empresa En Esa Iglesia Todo Eso Se Puede Perder Porque Dios Lo Iba Dar Pero En El Lugar Que Dijo En El Lugar Que Él Deseñaló No Es En El Lugar Que Tú Quieres Y Déjeme Decirle Algo Suena Duro Pero Se Lo Debo Decir Si Usted Se Mueve Del Lugar Donde Dios Lo Puso Le Va A Ser Muy Difícil Prosperar De Parte De Dios Muy Difícil En La Biblia Hay Ejemplos De Eso Y Lo Último Que Se Pierde Que Me Parece Tenaz Es La Autoridad Espiritual Que Se Pierde Cuando Una Persona Se Mueve De La Iglesia Donde Dios Lo Puso A Otro Lugar Escúcheme Nunca Volverá A Tener La Autoridad Espiritual Que Dios Le Había Dado En El Lugar Donde Lo Puso Nunca Y Sabe Por qué Funciona Esto Así No No Es El Tema En Estos Días De Pronto Predico Sobre Esto Que Tiene Que Ver Con El Reino Pero El Tema Es Este Es Que Uno Solo Puede Ejercer Autoridad En El Lugar Que La Autoridad Lo Puso A Uno Por Decir Algo Un Presidente Cuando Un Presidente Nombra Un Ministro El Ministro Tiene Autoridad En La Juridición Que El Presidente Le Señale Ahora Los Gobernadores Los Eligimos Por Voto Pero Antes Eran Nombrados Por El Presidente Un Gobernador Que Era El Gobernador Del Valle Elegido Por El Presidente Para Gobernar El Valle Del Cauca No Tenía Ninguna Autoridad En Antioquia Me Está Entendiendo Como Presidente Lo Nombra Aquí Para El Valle Y Ahí Tiene Autoridad Así Funciona La Autoridad De Nosotros Los Ministros De Dios Cuando Dios Te Funciona Cuando Tú Te Mueves Sin Permiso De Él Sin Consultarle A Él Sin Que Él Apruebe Nada Tú Vas A Otro Lugar A Querer Ejercer Una Autoridad Que No Tienes En Ese Lugar Porque Para Ese Lugar Dios Puso Otra Persona O Otras Personas Con Autoridad Mi Conclusión Es Esta Cuando Oraba El Señor Por Todo Esto Entendí Que La Palabra Se Me Estaba Dando Porque El Enemigo Quiere Dañar La Bendición De Dios Para Muchos De Ustedes El Plan Del Enemigo Siempre Será El Mismo Mirar Como Te Daña Mirar Como Te Hace Que Tú Mismo Patees La Lonchera Es Curioso Hermano En Algunas Oigo Predicaciones Sobre Que El Diablo Le Puede Quitar La Bendición A Uno Yo No Creo El Diablo No Puede Patear Mi Lonchera Porque Si El Diablo Pudiera Patear La Lonchera De Nosotros Ya Había Pateado La De Todos Nosotros El El Diablo Lo Que Me Puede Engañar Y Convencerme A Mí Para Que Que Para Que Yo La Pate Eso Si Puede Hacer Entonces Entendí Que El Señor Me Estaba Dando Este Mensaje Para Advertirles A Algunos De Ustedes O A Muchos De Ustedes Y Para Que Otros Se Afirmen En Estos Conceptos Para Que La Iglesia Madure En Este Tiempo Hermano Porque A veces Solo Queremos Escuchar Mensajes De Prosperidad De No Se Que Pero Se Hace Que La Iglesia Se Madura Que La Iglesia Se Tiene En Apocalipsis Dice El Señor Retén Lo Que Tienes Aló Entonces Esas Maneras Fáciles De Dañar La Bendición Es Olvidándose De Él O Moviéndose Del Lugar Donde Dios Te Puso Mi Conclusión Es Esta Antes De Hacer Cualquiera De Estas Dos Cosas Y Que Hay Otras Formas De Patear La Lonchera De Pronto En Estos Días Las Miramos El Pecado Es Una Manera Muy Fácil De Patear La Lonchera Cada Que Tú Entras En Pecado La Lonchera Sale Pateada Escúcheme Pero Antes De Que Usted Haga Cualquiera De Estas Dos Cosas Piensen Su Familia Por Favor Piense Piensen Lo Tristeza Tener Tener Que Contar Estos Episodios Pero Los Vivo Los Veo Si Una Persona Se Salió De La Iglesia Hace Un Año Y Medio Brava Llevó Sus Hijos Su Hija Su Hijos Se Fueron Hoy Me Do Cuenta Que El Hijo Está Apartado Del Evangelio Recaído En Drogas Cuando Aquí Estaba Bien Da Tristeza ¿Por Que Da Tristeza Porque A veces Hacemos Ese Tipo De Cosas Y No Hemos Pensado En El Daño Que Le Hacemos A La Familia Si Hay Soberbia En Nuestro Corazón Piensen Usted También Piensen Los Problemas Que Se Va A Meter Si Y Piensen Dios Cuando Usted Vaya A Hacer Cualquiera De Esas Dos Cosas Piensen Dios Y Piense De Esta Manera En Dios Piense Que Dios Piensa En Su Familia Piensa En Usted Y Piensa En Dios Y Se Da Cuenta Que Lo Que Va A Hacer Es Incorrecto Pero Algo Dentro De Usted Lo Quiere Hacer Entonces Dígale Al Espíritu Santo Que Le Ayude Ahí Es Donde Usted Necesitará Meterse Fuerte Llorar Y Decir Espíritu Santo Ayúdame Yo Lloré Muchas Semanas Aquí Cuando Llegué Para Poder Aceptar Lo Que Dios Quería Si Si Me Preguntan Si Hoy Me Quiero Ir No Me Quiero Ir Hoy Aceptado Lo Que Dios Si Salvo Que Él Dijera Otra Cosa Entonces Piensen Todo Eso La Lonchera Es Importante Dígale De Seguida La Lonchera Es Importante No La Pate Vamos Dígale No La Pate Amén Póngase De pie Por favor Vamos a hacer Una oración Díselos Señor Bendecimos Estas nuevas Criaturas Bendecimos Señor Estos Que Hoy Señor Comienzan A ser Tus Hijos Decretamos Sobre Ellos Señor Tu Favor Decretamos Sobre Ellos Señor Tu Restauración Tu Restitución Yo Empiezo A decretar Señor La Salvación Para Ellos Padre Guárdalos Bendícelos Señor Te doy Gracias Por la Vida De Ellos Te Ruego Señor Que Seas Tú Señor Teniéndolos Desde Hoy En Tu Mano Gracias Jesús Por Ellos Amén Vamos A cantar Una Canción En Estos Cinco Minutos Y yo Quiero Que Tú En Esta Mañana Te Sinceres Con Dios Que Él Pueda Ver Tu Corazón Que Él Pueda Ver En Esta Mañana Si Tú Te Estás Olvidando Ya De Él Si Tienes Alguno De Los Síntomas Que Escuchaste O Tal vez Algún Otro Si Ya Hay Una Confirmación A Tu Espíritu De Que Te Puedes Estar Alejando De Dios O Si En Esta Mañana Tú Te Das Cuenta De Que Tal Vez Te Estás Resistiendo A Estar En El Lugar Que Dios Quiere Que Estés Y Entonces Le Digas Al Espíritu Santo Que Te Ayude Antes De Que Se Te Complique La Vida Que En Esta Mañana Puedas Decirle Señor Ayúdame Porque Lo Último Que Quiero Es Patear La Lonchera Que Tú Puedas Decirle Espíritu Santo No Quiero No Quiero Dañar Mi Matrimonio No Quiero Dañar Mi Vida No Quiero Dañar A Mis Hijos No Quiero Dañar Mis Finanzas Más Vale Que En Esta Mañana Tú Le Puedas Decir Gracias Gracias Por Todo Lo Que Él Te Ha Dado Sabe Mi Hermano Puede Que En El Empleo Donde Estés Hayan Problemas Pero Si Él Te Puso Ahí Dile Gracias Señor Yo No Entiendo Por Que Hay Problemas Pero Gracias Dios Tú Lo Solucionarás Puede Que En El Ministerio Donde Él Te Puso Hayan Problemas Pero Sabes Algo Si Él Te Puso Ahí Dile Gracias Gracias Por El Ministerio Porque Tú Vas A Solucionar Los Problemas Puede Que En La Iglesia En Esta Iglesia Donde Dios Te Puso Hayan Problemas De Seguro Que Los Hay Hay Problemas De Una Manera Y De Otra En Todas Las Iglesias Y Si Dios Te Puso Aquí Entonces Dale Gracias Dile Señor Gracias Por Haberme Colocado En Este Lugar Porque Aquí Has Bendecido Mi Vida Porque Aquí Me Estás Bendiciendo Porque Aquí Me Estás Restaurando Y Aunque Hayan Problemas Y Aunque Hayan Cosas Que No Te Gusten Dile Gracias Porque Tú Me Pusiste Y Hasta Que Tú No Me Digas Que Me 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 No Me Moveré Y Dile Señor Ayúdame Soluciona Los Problemas Dile Yo Cerca De Ti Sabes Mi Hermano Cuando Cuando Dios Le Habla A Isaac Dios Le Dice Isaac Quédate Donde Yo Te Digo Y Después Le Dice Porque Yo Estaré Contigo En Ese Lugar Hermano No Importa Lo Difícil Las Condiciones Del Lugar Mientras Él Este Con Nosotros Mientras Él Este Cerca De Nosotros Mientras Tú Puedas Estar Cerca De Él Ojalá Pudieras Decirle En Esta Mañana Quiero Estar Cerca De Ti Quiero Estar Cerca De Ti No No Quiero Alejar No Me Quiero Alejar Si Diera Negar Mi Fe Y No Can Can De No Tengo Tengo A Donde Ir No Tengo A Donde Ir Si Despreciar En Mi Corazón La Santa Gracia Que Me Salvo No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se cerca Vamos, si te eso es que no tengo a dónde ir Yo quiero estar, vamos díselo De tu presencia no me quiero alejar De tu presencia no me quiero mover Dile no me quiero alejar de ti Señor, ayúdame Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Así es Y sin ti mi corazón sediento se muere y se cerca Vamos, declaralo Dile si lejos de ti no puedo estar Fuera del lugar donde tú me pusiste no puedo estar De tu presencia no me quiero alejar Díselo Díselo Es cerca de ti Jesús Y yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Señor, tu favor sobre esta iglesia Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas Señor, tu favor sobre esta iglesia Y sin ti mi corazón sediento se muere y se cerca Aleluya 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 Cerca de ti yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Vamos, díselo desde el Espíritu Cerca de ti yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Vamos, levanta tu mano Por favor, levanta tu mano Cerca de ti Yo decreto el favor de Dios sobre esta iglesia Yo decreto el favor de Dios sobre cada familia de esta iglesia Yo decreto esa protección de Dios sobre esta iglesia Yo decreto esa guianza de Dios sobre cada familia de esta iglesia Padre, yo decreto Señor Espíritu Santo, ayúdanos a permanecer cerca de ti A no olvidarnos de ti Señor, a no movernos de los lugares donde tú nos has puesto Señor, ayúdanos a vivir una vida en santidad Señor, ayúdanos a no estar jugando con tu bendición A no estar pateando la lonchera Ayúdanos Señor Señor, dile Espíritu Santo, ayúdame Porque cerca de ti es donde quiero estar Te bendigo Señor en esta mañana Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Así es Cerca de ti Yo quiero estar Así es De tu presencia no me quiero alejar Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento se muere y se saca Amén Amén Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar Y de tu presencia no me quiero alejar Amén 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 Amén